hello golden family trillones de bendiciones hoy lo que está de mora ya las mujeres no sólo quieren bueno señores y señores aquí hay una campaña para los arreglos rurales menos rosas más billetes las mujeres están reclamando su derecho o menos rosa más billetes por favor trillones de bendiciones verdad que les parece esta modalidad ahora salón nos va a enseñar a hacer estos doble con los billetes para hacer arreglos ya sea en buque o en arreglos de base gracias a ti queremos bueno vamos a agarrar nuestro billete que mientras de mayor sea la denominación mucho mejor y vamos a doblar en el centro o sea ambas puntas las vamos a doblar hacia el centro el billete no o sea la parte delantera del billete vamos a doblar hacia adentro y luego hacemos otro doble pero no doblado sino como que curvo sea en 3d haciendo como forma de dos cubitos con un pedacito de cinta vamos a pegar por dentro ambos doble de nuestro billete y ahora vamos a introducir un palito de altura o brocheta para fijarlos en ellos aquí también vamos a fijar con un pedacito de cinta aquí estado como que es un poquito de más pero pueden usar un pedacito más pequeño mientras más pequeño mejor para que no se dañe nuestro billete recuerden hacer esto con delicadeza y amor y así queda nuestro billete igual ya van a ver que aquí lo vamos a desarmar y el billete no se daña así que por favor con mucho cuidado porque no queremos problemas y así pueden inspirarse para hacer hermosos modelos con esta nueva tendencia los queremos golden family le queremos recordar que tenemos disponible nuestros cursos digitales recuérdense que los digitales pueden ser en vivos o pregrabados tú solo escríbenos y nos qué modelo te gustaría aprender o en qué aspecto quieres consolidar y profesionalizarte también tenemos nuestros cursos grupales presenciales e individuales tú solo dinos qué quieres aprender y nosotros nos aseguramos de asesorarte para que puedas aprender y mejorar en este mundo de la floristería certifíquense como floristas modernos con nosotros para seguir creciendo su negocio besos golden family trillones de bendiciones y recuerden seguirnos por nuestro instagram y por nuestro tiktok